Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo Con el Fray Juan Duque Hoy es 2 de febrero Y la iglesia celebra la presentación del Señor Hoy hace 40 días nació Jesús Hoy hace 40 días fue el gran día de Navidad Este día se conoce popularmente como el día de la Candelaria Muchas familias tienen la tradición de mantener los pesebres hasta el día de hoy En los Andes venezolanos, las parrandas al niño Jesús concluyen hoy En este día Jesús fue presentado en el templo por José y María Fue recibido por el anciano Simeón y Ana la profetisa Ambos al ver al niño, reconocieron en él al Mesías Simeón entonó Ahora Señor puedes dejar a tu siervo irse en paz Porque mis ojos han visto al Salvador Hoy celebra la iglesia el día de la vida religiosa El día de los consagrados al Señor por los tres consejos evangélicos Castidad, pobreza y obediencia Entra... Su leyenda Subtitulado por pudding Gracias.